Hola, queridos alumnos. Hoy quiero hablarles de cómo vamos a trabajar las escalas en este periodo de confinamiento. Ya sea que estén utilizando el libro de las escalas niveladas del 1 al 5 o que estén utilizando el libro de FLECH, vamos a combinarlo con los arcos que nos ofrece el sistema de escalas de Galamian y con los ritmos que nos ofrece Galamian. Entonces voy a tomar una escala muy sencilla de dos octavas del nivel 1, que es la escala de Sol Mayor y la voy a tocar tal cual está escrito en la página 9 con arcos separados. Me preocupo de pararme bien, de tener el violín bien afinado, una buena postura, un buen átomo del arco, mano relajada, cuerpo precalentado. Cuando estudiamos escalas las estudiamos sin vibrato y si acaso quisieran estudiar vibrato entonces tocan escalas. Eso es lo que está escrito. A continuación voy a empezar a agregar los distintos arcos que nos ofrece Galamian. Por ejemplo, ligado de a dos. etcétera. Y bajando. De a tres. etcétera. De a cuatro. 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 Eso es con arco ligado. Pero, previo a eso, si no han tocado tantas notas en un arco ligado, entonces es bueno seccionar y tocar por tato. Por ejemplo, si voy a ligar 3, divido el arco realmente en 3, etc. Ojalá trabajando con un espejo en la misma posición que estoy yo ahora, vale decir que en el espejo se vean ustedes desde el caracol hasta el hombro, y de esa manera poder dividir y mirarse bien la manera como están trabajando la distribución del arco. Junto con tener distintos arcos, entonces vamos a tomar, galamian, la sección de los ritmos, y ahí vamos a trabajar entonces los distintos ritmos. El primer ritmo, galamian se separa por ritmos de a una nota, de a dos notas, de a tres notas. Entonces, el R1 es ritmos de a una nota, lo primero que aparece es separado, etc. y hay distintas variantes con una nota. Luego dice de a dos, pueden tocar la misma nota, por ejemplo, el primero es un saltillo, o pueden hacer distintas notas, o saltillo inverso, o todos los patrones rítmicos que salen en el R2, que son patrones rítmicos con dos notas. Después vienen los patrones rítmicos con tres notas. Lo primero que aparece es una galopa, pueden tocar la misma nota, repetida, o distintas notas. Y así con patrones de ritmo de a tres, o de a cuatro, por ejemplo, lo primero que aparece en el D4 es un tres octavos. Un tres, o... Y así ir trabajando como un puzzle, la misma escala, pero agregando distintas variedades rítmicas y distintas variedades de arcos. en el talón, en el centro, en la punta. De ese modo entonces pueden trabajar las escalas del nivel que le corresponde pero ocupando distintos patrones rítmicos y de arco guiándonos por lo que nos ofrece el libro de Galamiana. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda ya saben dónde encontrarme. Chao.